El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en un glaciar cerca de las montañas heladas de los Andes. Lamentablemente, ese día perdieron la vida 17 personas como consecuencia de la colisión, y después de 72 días, solo 16 personas sobrevivieron. Sin embargo, uno de ellos volvió a nacer y se trató de Carlitos Paez. A su visita por Mazatlán y previo a su conferencia de prensa, el también autor de tres libros, habló acerca de cómo la película La Sociedad de la Nieve retrató con exactitud los angustiosos 72 días que sobrevivió bajo condiciones extremas en la cordillera de los Andes. Experiencia que lo hizo nacer de nuevo y pasar por un proceso de maduración debido a que tenía 18 años cuando todo ocurrió. El otro día un periodista me hizo una pregunta para mí maravillosa. Me dijo, Carlitos, ¿tú qué día naciste? ¿El 13 de octubre cuando se cayó el avión o el 22 de diciembre cuando lo rescataron? Yo le digo, el 13 de octubre. ¿Por qué? Porque ahí me empecé a dar cuenta de la cantidad de recursos que yo tenía, que yo desconocía que tenía. Que eso está bueno porque yo era un chico malcriado, un consentido, un caprichoso, no servía para nada, como dicen acá, un junior. Y ahí me di cuenta de que tenía que accionar y entonces me di cuenta de que tenía recursos que muchas veces no te das cuenta. Entonces, para mí mi nacimiento fue el día que se cayó la vida. Carlitos Paez, quien también participó en la filmación de la película interpretando a su propio padre, Carlos Paez Villaró, dijo que fue muy complicado principalmente porque su padre fue un famoso pintor de Uruguay, además de que no contaba con experiencia en la actuación. Asimismo, manifestó que a pesar de haber contado la historia del accidente en los Andes miles de veces, la realización de la película le hizo revivir aquellos días, logrando conmoverlo igual que los primeros días que regresó a su hogar. Creí que había sanado todo hasta que apareció la película de Bayona, que ahí realmente me impactó. Digo, yo te juro que la vi ocho veces la película, las ocho veces me caían las lágrimas. Digo, y es una historia a la cual estoy acostumbrado, te queda claro, yo en México doy más de 100 conferencias por año, digo, o sea, este, pero la película de Bayona te lleva a la realidad. Mi representación, representando a mi padre, la verdad que me fue muy duro, me peleé mucho con J. Bayona, porque no soy actor, y meterme en la vida de mi padre. Mi padre era un tipo muy famoso y que es un orgullo haberlo representado. Carlitos Paez se presentará en Mazatlán este 15 de abril en punto de las 7 de la noche en el centro de convenciones. Las personas interesadas pueden adquirir sus boletos en dicho lugar o en las oficinas de TVP Mazatlán y a través de www.ticketu.mx. www.ticketu.mx.org. www.ticketu.mx.org. www.ticketu.mx.org.